¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en el día de hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos entusiasma, nos da aquella fuerza, energía, ¿qué necesitamos para vivir siempre de acuerdo a cómo el Señor nos pide? Leemos hoy, en este día, del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 4, y luego del 17 al 19, y el capítulo 10, 1. Samuel regirá a su pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó, este es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo, haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto. Hoy comerán conmigo y mañana te dejaré marchar y responderé a todo lo que te preocupa. Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo, el Señor te unge como jefe de su herencia. Tú regirás al pueblo del Señor y te librará de las manos de los enemigos que te rodean. Queridos hermanos, Saúl es el primer rey. Pero en realidad, la teología deuteronomista nos presenta ya con este nombre. Saúl viene del verbo sha'al en hebreo y sha'al significa prestar. Sha'ul, sha'al, entonces quiere decir hay puruca beeme, la pende reina. Koa oñimoita pendele non de bebe, hay puruca ante beeme. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Porque el único rey es verdaderamente Dios. Pero no solamente eso, porque nosotros sabemos que más adelante Saúl fracasará. Es decir, no realizará plenamente aquello que el Señor le había pedido. Más adelante le tendremos a David, que es el ungido verdaderamente y el que queda como el modelo y paradigma de la monarquía y de la realeza de Israel. Pero esto nos está queriendo decir, queridos hermanos, que la realeza siempre le pertenece a Dios. Todo lo demás, sha'al, todo lo demás, sha'ul, Saúl. Es decir, todo lo demás es simplemente un préstamo para que nosotros podamos gobernar y para que nosotros podamos organizar en realidad la comunidad. Pidamos esta gracia al Señor, que podamos también nosotros hacer eso que el Señor nos pide y donde Él sea el verdadero rey, el verdadero monarca. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.